Tiene la palabra el congresista Gino Costa. Gracias, presidente. Presidente, tres son los motivos que me llegan a señalar que este proyecto debe regresar a comisiones. En primer lugar, presidente, la oportunidad. Ya se ha dicho que el domingo tenemos un referéndum para aprobar la reforma constitucional sobre el financiamiento de los partidos políticos. Y estamos legislando antes de que conozcamos el resultado del referéndum en relación con ese tema. No parece el mejor momento para legislar, presidente. Perfectamente podríamos esperar una semana o diez días a hacerlo cuando conozcamos el resultado del referéndum. En segundo lugar, presidente, este es un proyecto, un nuevo proyecto exprés. Ha sido aprobado en constitución esta semana. Pero resulta que en la mañana del martes nos enteramos que el tema iba a ser discutido con un proyecto que no nos había sido entregado oportunamente. El reglamento del Congreso establece un mínimo de veinticuatro horas. Esa mañana se nos entregó el proyecto. Y el proyecto que aprobamos dos horas después no fue el proyecto que nos presentaron en la mañana. Tampoco fue el segundo proyecto que nos presentaron esa misma mañana. Sino fue el tercer proyecto. Que ya no pudimos discutir porque hicimos cuarto intermedio y después de esperar una hora, llegó el proyecto que iba a resolver todas las inquietudes y recoger todas las preocupaciones y hubo que votarlo rápido porque ya era muy tarde. Y yo quiero recordar que el Tribunal Constitucional acaba de señalar que el irrespeto a los procedimientos y a los plazos regulares para tramitar los proyectos de ley es causa de inconstitucionalidad. O sea que haríamos mal, presidente, en insistir con estos proyectos exprés. Pero en tercer lugar, vamos al fondo del asunto. ¿Cuál es el problema con este proyecto de ley? Sí, el problema es que habiendo un vacío legal en relación con el financiamiento de los partidos políticos provenientes de fuente prohibida, es decir, prohibida por la ley. La ley dice que las empresas privadas no pueden financiar a los partidos, que las iglesias no pueden financiar a los partidos, que las ONGs no pueden financiar a los partidos. esas fuentes que están prohibidas son fuente prohibida. Pero son instituciones perfectamente legítimas, que tienen recursos y dinero que no es sucio. Pero es una fuente prohibida y hay que penar penalmente el que empresas privadas, etcétera, etcétera... Continúe. ...que está prohibido por la ley electoral. Entonces hay un vacío que hay que llenar. Pero aprovechando la necesidad de llenar ese vacío, nos están queriendo pasar gato por liebre. Porque en lugar de estar regulando sobre el financiamiento de fuente prohibida, estamos regulando el financiamiento de fuente ilícita. Es decir, recursos que provienen de actividades criminales. ¿Cuál es el problema con eso? Que eso ya está regulado. Si la fuente es ilícita, es decir, viene de actividades criminales, el delito de lavado de activos esté en el Código Penal. Entonces, en la práctica, lo que están haciendo al confundir fuente prohibida con fuente ilícita, es modificar las normas sobre el lavado de activos. ¿Con qué objeto? Con el objeto de reducir las penas. La actual norma de lavado de activos establece que la pena base va entre los cuatro y los ocho años. y la forma agravada va entre los 10 y los 20 años. ¿Y qué nos propone el proyecto de ley? Una pena base entre los cuatro y los ocho y una forma agravada entre los ocho y los quince. Este es el propósito fundamental del proyecto. ¿Con la idea de beneficiar a quién? A todos los investigados por lavado de activos. O sea, es un proyecto con nombre propio. Digamos que con nombres propios, porque son varios los investigados por lavado de activos y no me tengo que referir a ellos porque los conocemos. ¿Cuál será la consecuencia de aprobar si se aprueba, y espero que no se haga, presidente, en este momento y en estas condiciones, este proyecto de ley? Confirmar que este Congreso de la República para lo que sirve es para blindar a los corruptos o a los que están siendo investigados por corrupción. Ya no sólo a través de la Comisión de Ética, ya no sólo a través de la... Continúe. ...a través de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, sino ahora a través del proceso legislativo. Ya no lo estamos encubriendo porque no los investigamos. A Chavarri, a Inostrosa, a los consejeros del CNM que no hemos permitido que el Poder Judicial los investigue por organización criminal, por poner tres ejemplos. Si no ahora estamos legislando para protegerlos. ¿Para qué? Para reducirles las penas. Entonces, si queremos que continúe y avance el desprestigio del Congreso, aprobemos el proyecto. Si tenemos un mínimo de esencia y dignidad, no lo hagamos, mandemos la Comisión, esperemos que pase el referéndum, tengamos una discusión en serio, hagamos un proyecto que no se exprese y que no ayude a los investigados por lavado de activos y llenemos el vacío que existe sobre la falta de penas para quienes financian a partidos políticos siendo fuente prohibida de acuerdo a la legislación electoral. Tiene la palabra el congresista Arana. Presidente, aprobar una ley, una ley más en realidad, como se pretende hacer con nombre propio, es inaceptable, presidente. En principio debería estar prohibido, pero quieren sorprendernos en la delegación nacional y quieren sorprender al país con sacar una ley que tiene nombre propio. Y la ley con nombre propio no es una ley como se está señalando y están difundiendo para contener la criminalización de los políticos y de la política, sino más bien para abrir las puertas de las cárceles a políticos que hayan cometido actos criminales. En este caso, hayan recibido dineros de la corrupción, dineros de actividades ilícitas, del narcotráfico, de la minería ilegal, del contrabando, o cualquier otra actividad ilegal, presidente. Y yo quiero leer brevemente, presidente, a nombre de la bancada del Frente Amplio, quiero leer un guayno que es muy conocido en nuestro país, en nuestra serranía, en nuestros Andes. El jilguero de Huascarán, Ernesto Sánchez Fajardo, tenía una famosa canción que se llama Verdades Amargas. Y aquí hay que decirles, desde el Frente Amplio, les vamos a decir sus verdades amargas, presidente, porque cuando hay que decir las verdades amargas, hay que plantearlas. Lo que ha planteado el congresista Gino Costa, de que el dictamen fue de sorpresa, y luego plantearon otro dictamen, que no fue el que se votó, y luego un tercero. No, presidente, así no se hacen las cosas. El jilguero de Huascarán decía, al que roba cuatro reales, la justicia lo estrangula. Pero al que roba millones, la justicia más lo adula. Así debería titularse este dictamen, presidente. El dictamen debería decir, al que roba cuatro reales, o al político que roba cuatro reales, la justicia lo va a adular. Al político que roba mucho, lo van a adular. Eso no puede ser, presidente. Nosotros, ¿qué estamos planteando desde la bancada del Frente Amplio? Que es muy importante que esa ley, si se quiere crear un nuevo tipo penal para sancionar los dineros ilícitos en organizaciones políticas, se haga sin sorpresas, pues, presidente. ¿Cuál es la prisa? Aquí, ¿cuál es el mensaje que se le está dando al país? Aquí, lo que queremos es que las penas para los políticos que cometen graves recepción de dineros ilícitos, se los trate con guantes de seda. Están y tienen nombre propio, se están queriendo curar en salud. Es decir, como están previendo que algunos líderes políticos o miembros de organizaciones políticas, porque aquí no estamos hablando y sería inaceptable y en la bancada del Frente Amplio vamos a luchar porque efectivamente no se considere a las organizaciones políticas como organizaciones para delinquir y que en todo caso se tipifiquen bien los temas para que si hay quienes a través del logo de una organización política o de una inscripción lo quieren hacer para delinquir se sancione. Pero este no es el caso, presidente. Aquí el caso es que están curándose en salud y saben bien que actualmente el código penal les daría a políticos que cometen actos graves en el lavado de activos les podrían dar de 8 a 15 años. Y claro, oh sorpresa, aquí nos vienen a decir que las penas máximas serían no mayor o las penas máximas no serían no mayor de 8 años. ¿Por qué, presidente, quieren hacer eso? Continúe. La respuesta está clara, presidente. Se están curando en salud. Lo que están previendo porque saben, podría alguno arguir, no, es que las leyes no son retroactivas. Presidente, es verdad, pero cuando hay, cuando la ley es benigna al reo, es retroactiva. Y acá lo que están queriendo decir es, si van a sancionar a mi político corrupto, bájenle la pena. Eso es lo que nos están diciendo y esa es la ley que quieren aprobar, presidente. Y el Frente Amplio no va a permitir que eso ocurra, presidente. Nosotros consideramos que si el propósito de los congresistas de Fuerza Popular y del APRA es serio, es loable, como están señalando, no existía la figura penal y entonces hay que crearla, vayamos a un debate amplio, pues, presidente, no nos vengan con dictámenes que no nos entregan, que no cumplen con el reglamento del Congreso, que los van cambiando en el camino y que ahora, exonerado de, de, esto, de, para ampliar la agenda, hacen el acta virtual y lo pasan. ¿Cuál es el mensaje, presidente, después que hemos aprobado una ley que nos... Continúe. ¿Cuál es el mensaje que queremos dar? Que lo que acabamos de escribir con la mano sobre una ley de plástico importante para el país, ahora vamos a borrar ese mensaje a la nación que le hemos dado de que en algunas cosas que son importantes para todo el país nos podemos poner de acuerdo, ahora no, vamos a meter la ley de zancadilla, vamos a meter la pate cabra para favorecer a políticos que se han corrompido, no, presidente, eso no se puede permitir de ninguna manera y por eso, presidente, nosotros sí creemos importante decirlo con sus nombres y letras. Ahora termino. O sea, que al político delincuente trato con guantes de seda, están haciendo la ley para Alejandro Toledo, para Ollantumala, para PPK, la ley para Susana Villarán, la ley para Alan García, la ley para Keiko Fujimori, no, pues, presidente, si van a hacer, pónganse la camiseta, pues, pónganse la camiseta para decir, defiendo a Susana Villarán, defiendo a PPK, defiendo a Alan García, defiendo a Keiko Fujimori, y también pónganse de paso la camiseta de César Inostrosa. No, presidente, el Frente Amplio está totalmente de acuerdo, está en desacuerdo completamente con esta forma de querer legislar y de querer sorprender al país. De ninguna manera, presidente. Tiene la palabra el congresista Mauricio Mulder. Presidente, en primer lugar, permítame expresarle mi sorpresa, aunque en realidad ya se les conoce mucho, a todos aquellos comunistas que lo único que hacen es siempre oponerse a todo y que lo único que hacen es pura demagogia para tratar de romper un esquema en el que diversas organizaciones que no están adscritas a mi tendencia política o a cualquier otra han solicitado, como transparencia, como la propia OMPE, en el sentido de que la creación de este delito es justamente llenar un vacío que ha ocurrido mucho en nuestro país. Y me sorprende, además, que haya gente que ha entrado a este congreso casi por la puerta falsa, incluso otros que se valieron del señor Cabasa para salir elegidos, y que una vez que llegan acá a este congreso a través de un partido político, rompen con ese partido político y se declaran independientes. ¿Con qué autoridad moral pueden hablar de cómo deben funcionar los partidos políticos si no han sido capaces ni siquiera de estar en uno? O sea, aquí llegan, rompen con su partido, se creen dueños de la vida política, se sienten por encima de los demás y encima levantan el dedito de decir cómo debe trabajar un partido político. Entonces, no tienen autoridad moral, no tienen autoridad moral. Aquí, presidente, hay un congresista que no viene mucho, pero que ha dicho que el partido que él dirige y que es el que ganó las elecciones, ganó con fraude, ganó con fraude. Y ahora veo a congresistas tránsugas de ese partido venir a decir que acá estamos haciendo un proyecto exprés, que acá estamos otra vez festinando trámites. Esto, presidente, tiene ya más de un año de presentado. Más de un año. De esto se ha estado hablando durante la campaña electoral. Ha sido promesa de todos los partidos, incluido el partido en el que entró el congresista tránsfuga al cual era aludido. Incluido, porque también en la campaña electoral lo dijo su candidato. Y ahora vienen porque no les gusta el texto, ahora vienen a decir una sarta de mentiras, demagogia. Aquí lo fundamental, presidente, es que se va a establecer como delito el recibir dinero que hoy, al recibirlo de una manera no regular, es solamente una falta administrativa. Se va a convertir en delito. Eso es todo. Y no tiene nada que ver con el tema del referéndum del día domingo. ¿Qué tiene que ver? El referéndum del día domingo, presidenta, es en la constitución artículo 35 los siguientes principios. Este no es el código penal, es la constitución. El financiamiento de las organizaciones políticas puede ser público y privado. Primer gran cambio, ¿no es cierto? Público y privado. ¿Qué tiene que ver eso con lo que estamos debatiendo ahorita? Se rige por ley conforme a criterios de transparencia y rendición de cuentas. El financiamiento público promueve la participación y el fortalecimiento de las organizaciones políticas bajo criterios de igualdad y proporcionalidad. El financiamiento privado se realiza a través del sistema financiero. Ahí tienen, por ejemplo, un parámetro que hay que considerar. Perfecto. Con topes, restricciones correspondientes. El financiamiento ilegal genera la sanción administrativa, civil y penal respectiva. Entonces, presidente, no tiene absolutamente nada que ver el que nosotros establezcamos que la receptación irregular o la solicitud irregular de dineros que no se declaran, que se declaran irregularmente, que se minimizan, etcétera, que hoy son faltas administrativas, se conviertan en delito. El delito de lavado de activos es el delito de lavado de activos. Ahí está el decreto legislativo 1102 y todos los demás delitos. No se está modificando. Además, usted sabe, presidente, y usted también que en materia penal no hay derogaciones tácitas. En materia penal las derogaciones tienen que ser expresas. Aquí no se está estableciendo ninguna derogatoria específica de ninguna ley. Por lo tanto, las leyes tendrán la misma vigencia que han tenido permanentemente. Y corresponderá a los operadores de justicia, a los fiscales, substantivamente, iniciar los procesos de tipificación de las sospechas que puedan tener. Y eso después entrará en el debate que el Código Procesal Penal establece hasta que un juez lo decida. Entonces, presidente, yo creo que hay que ser en esto bastante claros. Se está haciendo todo un aspaviento por parte de la pseudoizquierda en el sentido de que esto tiene nombre propio, va a favorecer a alguien. Mentira. Todos son mentiras, presidente. Aquí simplemente estamos creando una figura típica del derecho penal que no está establecida en la actualidad. Punto. Y eso obviamente regirá en adelante. Los procesos que están en curso seguirán en curso. No tiene por qué haber variaciones al respecto. De manera que en ese sentido, presidente, creo que usted debe hacer una invocación para que se aligere el debate y podamos resolver esto rápido. ¿Por qué? No solamente porque es un tema urgente, sino porque además ya estamos en fin de legislatura y siempre cuando las legislaturas estallan al borde del cierre, es que se necesita resolver estos temas de manera pronta, no estar dejándola para las calendas griegas. Entiende la palabra el congresista Lapa. Una interrupción a los dos minutos. Tiene la interrupción la congresista Marisa Clávez. Muchas gracias, congresista Lapa. Presidente, se ha dicho acá que hay instituciones como Transparencia, Idea Internacional, de Sociedad Civil que han pedido que se tipifique la financiación prohibida y eso, Presidente, es verdad. Vienen pidiéndonos desde distintos lugares que tipifiquemos la financiación prohibida. Eso es cierto, Presidente. Pero esas mismas organizaciones, sus directivos, sus representantes, tanto de Idea Internacional como de Transparencia, han opinado en contra del proyecto de dictamen que estamos debatiendo el día de hoy. Precisamente, ¿por qué, Presidente? Porque por hacerlo tal vez de manera rápida, no por los proyectos, por los proyectos que están hace un montón de tiempo, por la premura de la circunstancia y la coyuntura política en la que estamos, lo que se está haciendo es confundir dos cosas diferentes. La financiación prohibida de partidos políticos que tiene que volverse ilegal con sanción penal y lo que puede ser dividido en la legislación de lavado de activos, Presidente. ¿Por qué hay que aclararlo con muchísima firmeza, Presidente? Si una persona, imaginemos usted, Presidente, recibe 30 mil de una persona natural, no está prohibido por ley, pero si recibe 50 mil, sí está prohibido. La idea es tipificar que si usted recibe estos 20 mil adicionales, eso tiene que ser delito, porque está por fuera de lo que la ley autoritativa permite. Si yo no lo hago en vinculación a esto y simplemente digo fuente ilícita, genero confusión, porque la fuente ilícita supone el conocimiento o el posible conocimiento de la fuente ilícita, eso es lavado. Y si usted no conocía, no cometió ningún delito. Pero lo que necesitamos es tipificar la fuente prohibida, Presidente, que es lo que dice la ley y por eso en España, en Chile, en Italia, en Alemania, en todos los países que se ha tipificado, nexan el delito penal a la fuente prohibida por ley en la materia. ¿Ley electoral o ley de partidos políticos, Presidente? Continúe, congresista Lapa. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, solamente yo quiero precisar de manera muy simple. Los hechos investigados que se vienen realizando ahorita a la señora Keiko Fukimore es financiamiento ilegal de campaña y en la modalidad de organización criminal a boda de activos. Yo entiendo al aprobar este artículo donde señala incorporación de delitos de financiamiento ilícito de organizaciones políticas en el código penal, lo que va a pasar, señor presidente, la defensa va a plantear una defensa técnica de cuestión previa de adecuación de tipo penal. Ese es lo que va a pasar. Entonces, creo que, señor presidente, no podemos aprobar esta ley para beneficiar a la señora Keiko Fukimore, a la señora Alan García, a la señora Nadine, a la señora Ollanta y otros y otras personas que vienen siendo procesado. La señora Villarán. Esos son los hechos que se vienen investigando ahorita en el Ministerio Público y en el órgano jurisdiccional. Yo escuchaba la participación en un debate del señor abogado Abanto. El financiamiento no está tipificado. Entonces, aún más con la defensa puede plantear una excepción en procedencia que el hecho es atípico. ¿Por qué? Porque recién se va a tipificar. Entonces, si está dándose armas a los corruptos, a las personas que han cometido delito, a fin de que queden impunes. Creo que el Parlamento Nacional no podemos prestarnos para eso. Eso veo preocupado esta situación. la ley incorporación campañas electorales y para procesar procesar runa con la nación nadín o llanta que 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 morir alán garcía yuk runa con limpio yuk se ikun an pach continúe abogado kuna ron allinta de fin in an pame leita koy kusunchi kan koy koy kuita muna txkanku chay minyoga kai mantan nin sask ni moikiche man am yuk an che ha permiti suncho leita yuk sin an kupac kai runa kunda libri kan pach muchas gracias señor presidente tiene la palabra el congresista matilla muchas gracias presidente creo que aquí muchos congresistas que lamentablemente no tienen formación jurídica están confundiendo lo que es un lavado de activos un lavado de activos señor presidente tiene ciertos requisitos y quieren confundir que a la señora queico la están procesando por lavado de activos como que si hubiera cometido el delito y eso no es así yo me quiero adelantar quiero no quiero ser pitonizo pero me quiero adelantar a decir que ese proceso señor presidente va a terminar en nada es un saco de otro ¿por qué? porque para tipificar el lavado de activos en primer lugar tiene que ser de fuente ilícita y hasta este momento no se ha determinado si ese dinero que supuestamente dio Odebrecht que definitivamente se ha negado no se sabe de dónde es en segundo lugar otro requisito es de que el que recibe debe ser consciente debe tener conocimiento de que ese dinero es prohibido o es ilícito y el tercer lugar que el uso que le dé el que recibe debe ser para un fin ilícito y por último señor presidente para tipificar el lavado de activos el que blanquea el dinero el que trata de encubrir ese origen ilícito ¿qué es lo que busca con este lavado de activos? el retorno de lo que está invirtiendo lo que está dando entonces no es cierto pues acá si un partido político de repente recibe algún aporte no es que eso sea el lavado de activos porque en primer lugar uno no sabe de dónde proviene el dinero en segundo lugar el fin que le da es para financiar una campaña probablemente pero no para dar un fin ilícito y otro acaso el partido político que recibe un aporte le va a retornar o está haciendo una inversión entre comillas de la persona que le está dando el dinero entonces no se dan los elementos de ninguna manera entonces se quiere confundir aquí como que el financiamiento ilícito de los partidos ya está regulado con el lavado de activos no señor son cosas completamente distintas acá no hay concurso ideal son delitos distintos hay un vacío legislativo que justamente la asociación de transparencia y edad internacional entre otros están pidiendo que se regule porque justamente se quiere controlar y se quiere tipificar adecuadamente este comportamiento no todas las conductas no todos los comportamientos que tenemos las personas necesariamente tienen que ser delito porque los comportamientos las sanciones que pueden existir pueden ser inflaciones administrativas civiles económicas y la última ratio continúe los principios de última ratio y de mínima intervención que son los que principios rectores a nivel mundial recién se aplica recién se puede aplicar la sanción penal y acá si existe regulación electoral para sancionar los aportes o la no declaración eso se quiere tipificar como delito señor presidente creo que estamos exagerando tenemos que analizar un poco más a profundidad o conocer mejor dicho un poco más a profundidad que cosas son los principios de última ratio que cosas el principio de mínima intervención que cosas realmente es un lavado de activos y que cosas lo que se busca con esta regulación muchas gracias señor presidente gracias